Me pregunto si algún día volverás A verme con aquel profundo amor No sé, quizá no fuiste para mí O será que tal vez yo te perdí No entiendo las leyes del amor Solo sé que no logro ser feliz Sin ti mi vida ya es normal Sin ti ya soy un hombre más Seré lo que tenga que ser La vida seguirá Estoy seguro Amor Deseo que seas feliz Por Dios que un día te enamores Y no nos dudes en llamar Que aquí siempre tendrás Un buen amigo Tal vez no sea el tiempo para mí O será que alguien más me está esperando No entiendo las leyes del amor Solo sé que no logro ser feliz Sin ti mi vida ya es normal Sin ti ya soy un hombre más Seré lo que tenga que ser Seré lo que tenga que ser No dudes en llamar Que aquí siempre tendrás Un buen amigo No, 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 no No, no, no Gracias, gracias Gracias, gracias